Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! ¡Alfa en la copa! ¡Suscríbete! 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 ¡Ponete a la derecha! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Hacelo! 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 ¡Los comenzamos! Én, ¡p��aman! ¡No! ¡Hacelo! 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 ¡No vas a botar! ¡La montón de merda! ¡Comence, campeón! ¡Megito, empujada! ¡Comence! 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 ¡Chao,警 atrás! ¡Supxe! ¡Comence! ¡Maikar! ¡Supxe! ¡Gracias! Campeones Campeones Por fin Por fin Por fin Ahora si se acaba Caja afuera no hay peteja Lloran 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 igual cosa Lucha de su madre Maltecha hijo de la verga Argentina Argentina es el campeón del mundo Desde Ecuador Muy bien Señores Su ultimo mundial Vamos Bien 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 Alcanza otro Alcanza otro Alcanza otro Está bien la gente Caramba Señores Argentina En penales En penales Este no lo vino a ver Buena suerte le viste Ahora la copa Vamos a ver la copa Alcanza otro Alcanza otro Y el gol Gonzalo Lo entiendo superme Yo prefiero A ver, aquí le da A ver, a quién le da Relanza 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 Relan 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 Bien ¡Viva! De nuevo ¡Viva! Yo fui Lo voy a dar Tres sables Los pes termos Yo también quiero Esperen De ahí El pae El nuevo rey Ahí está El nuevo rey tiene que dar la mañana no se bien en el momento y en el momento la historia del fútbol Cristiano Romante en el congallan Mbappé en el 100 centros llorando la calma andaba fumando la gente emocionada la gente emocionada con honores el nuevo 3 el nuevo 3 el nuevo 3 el nuevo 3 no se que es vamos 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 muchas gracias 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 que se mueve el bandino el fútbol el cuerpo técnico al fin 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 como Maradona como Pelé como la Copa América como así Nadine como Pelé camion del mundo do al fin que salen como Pelé como Pelé campeón del mundo ¡Mira, mira! ¡Mira que salga! ¡Mira que salga! ¡Increíble! 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 ¡Que cabrón! ¡Señores! ¡Este es el momento que esperaban muchos hinchas a Sudamérica! ¡Porque esto es de la Conme World! ¡Aquí está! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, che! ¡La Copa! ¡Aquí está la medalla! Messi, campeón del mundo que es Manuela Bayona ¡Campeón! ¡Campeón! ¡Esta es la foto! ¡Señores! ¡Esto fue el Mundial! ¡Se acabó! ¡Ecuador! ¡Felicidamos la primera ronda! ¡Pero no importa! ¡La buena campaña! ¡Retira el campeón del mundo! ¡Felicitamos a todos los argentinos! ¡Felicidamos a todos los argentinos! ¡Es aquí el momento de la euforia! ¡Gracias por todos! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima vez internacional! ¡Y con nuestro Ecuador! ¡Chao, señores! ¡Hasta la próxima vez! Gracias por ver el video.